Hoy amigos míos os voy a enseñar una opción que le gustaría muchísimo que a la gente que existiera de verdad, una combinación de botones la cual te permite acceder a un menú de opciones que bueno poca gente conoce o poca gente conoce la finalidad de esas opciones. Esto se hace a través de una PlayStation 3 que esté modificada e imaginaros que fuera tan sencillo como digo poneros el PlayStation Plus en vuestra cuenta en una cuenta que no tengáis PlayStation Plus. Cabe destacar que el PlayStation Plus en PlayStation 3 pues estaría un poquito no obsoleto pero los beneficios serían ya prácticamente solamente el tema del PlayStation Store no de acceder a la tienda digital pues y tener algunos descuentos adicionales en según qué juegos y el almacenamiento pues en la nube nada más no no hay juegos gratis ni empleo sea como play 4 play 5. Como veis en mi cuenta esta no tengo el PlayStation Plus pero si nos vamos a la columna de ajustes nos ponemos aquí aquí hacemos una combinación de botones secreta que sería dándole a los cuatro gatillos al mismo tiempo a la flecha para abajo y al botón L3 lo mantenemos pulsado y aparecerán tres opciones nuevas como estáis viendo y en debug settings dentro hay una opción que se llama fake plus la cual si la habilitamos iniciamos extensión con nuestra cuenta ya tendremos el PlayStation Plus sin haber pagado ni un puñetero euro cabe destacar que esto es puro cacharreo chicos ya sabéis vosotros que esto será simplemente pues óptico para que puedas trolear algún amigo y tal y decirle mira ojo que tengo el PlayStation Plus así que mándame un código para un videojuego crack no que es broma chicos así que nada esto era el tip que os decía simplemente lo fácil que es ponerlos el plus y nada que tengas un buen día chicos y gustó el vídeo sabéis manito arriba suscripción si no está ya le gusta contenido campanita para futuros vídeos y nos vemos en el siguiente cracks